Buenos días por venir a nuestra convocatoria en la que os vamos a informar de las novedades en el caso Magrudis, una vez que se nos ha comunicado un nuevo auto de la magistrada Pilar Ordóñez, de la titular del juzgado de instrucción número 10 de Sevilla, donde, como sabéis, se instruye el caso Magrudis tras la querella que presentó FACO el 23 de agosto y la denuncia de la fiscalía. En los últimos días se ha admitido la personación como acusación particular también de la Junta de Andalucía, con lo cual ya somos dos acusaciones particulares en la causa, más allá de que en breve posiblemente se incorporen otros particulares o entidades que la han solicitado igualmente. Hoy para nosotros es un auto importante el que se hace público, el que se nos comunica a las partes, por el hecho de que se va a investigar al conjunto del entramado Magrudis o de personas que tienen determinados vínculos con el entramado Magrudis que resulta necesario clarificar. Tenemos conocimiento de que el seguro de responsabilidad civil contratado por Magrudis es de solo 300.000 euros. Tenemos conocimiento de que el patrimonio declarado en sus cuentas por Magrudis en el año 2017 no alcanzaba ni los 50.000 euros. Todavía no conocemos cuánto dinero hay en las distintas cuentas bancarias, en las numerosas cuentas bancarias que han sido bloqueadas. Sabemos que se han intervenido seis vehículos, pero cuyo importe evidentemente en subasta no será una cantidad especialmente representativa, con lo cual es necesario investigar bienes y la jueza ha entendido que hay que investigar los bienes y las actividades económicas de diez empresas y de nueve personas físicas que tendrían distintos tipos de vínculos con la trama, entre ellos un número importante de familiares del señor José Antonio Marín Ponce, que es el que se considera administrador de hechos del entramado y que está en prisión provisional sin fianza junto a su hijo mayor, Sandro José Marín Rodríguez. En primer lugar, tenemos que decir que a la petición que ha hecho la defensa de que se pongan en libertad a estas dos personas, nosotros ya hemos presentado a la jueza sendos escritos en los que solicitamos que se mantengan en prisión, tal y como pedimos en su día junto a la fiscalía. Nosotros entendemos que no hay motivos para que queden en libertad dos personas en las que entendemos que hay un alto riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, motivos por los cuales entendemos que deben seguir en prisión sin fianza, independientemente, además de que otras personas pudieran igualmente acabar en prisión en el futuro como medida provisional, si se tuvieran más datos que plantearan altos niveles de responsabilidad en el entramado por parte de otras personas físicas. En estos momentos, como sabéis, junto a José Antonio Marín Ponce y Sandro José Marín Rodríguez, otra de las personas encausadas es el hijo menor, Mario Marín Rodríguez, aunque pedimos, tanto Fiscalía como Facua, y así lo entendió también la jueza, pedimos libertad provisional con cargos para esta persona porque entendíamos de momento que no tenía un alto nivel de responsabilidad en el entramado. En el día de hoy se nos comunica por parte del juzgado que hay una serie de empresas, cosa que ya conocíamos y que distintos medios de comunicación habéis dado a conocer en las últimas semanas. Hay distintas empresas en el historial de José Antonio Marín Ponce que han acabado cerrando con deudas impagadas. La jueza concreta, que ha tenido conocimiento de que José Antonio Marín Ponce, ha tenido cinco empresas registradas, cuatro de las cuales han quedado sin actividad debido a créditos incobrables. Se trata de Marín y Maldonado, San Masur, Sierra Encina, Estirpe de Jabugo y Embutidos del Patio Sociedad Limitada. Las cuatro últimas serían las que habrían cerrado con los créditos incobrables. Esas cinco empresas se suman a Elaborados Cárnicos Mario, cuyo administrador único y propietario formal es el hijo menor del que se supone cerebro de la trama. Y, por otro lado, Magrudo y Sociedad Limitada Unipersonal, que, como sabéis, el propietario oficial y el administrador único es otra de las personas que están en prisión, el hijo mayor de José Antonio Marín Ponce. Junto a estas ya siete empresas, la magistrada considera que hay que investigar a otras tres más. Una de ellas es Comercial Martínez León. Se va a investigar, se va a rastrear movimientos económicos y patrimonio por si existieran vínculos con el entramado más allá de una mera relación comercial. Y, por otro lado, también a dos empleadas para ver los movimientos económicos y para valorar en el futuro la posible responsabilidad que tuviera esta persona o no en las actividades del entramado, los niveles de responsabilidad al respecto, más allá de trabajar para el entramado. Son las empresas Interweb Imagen, Sociedad Civil, y Rodríguez y Dorado Alimentación Sociedad Limitada. Por tanto, son diez en conjunto las empresas que van a investigarse y un total de nueve personas físicas, entre ellas, evidentemente, tanto Sandro como Mario y José Antonio Marín, pero hay otras seis personas, hacen un total de nueve que van a ser investigadas, algunas de las cuales son familiares, evidentemente la esposa de José Antonio Marín Ponce y su cuñada. Nosotros vamos a solicitar a la jueza que la última empresa de la que hemos tenido conocimiento y el hermano, que es su administrador único, el hermano de José Antonio Marín Ponce, deberían también, creemos, incorporarse a esta investigación a nivel patrimonial, de actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, que se va a desarrollar. Como dimos a conocer e informamos la semana pasada a la jueza, se trata de Pedro Marín Ponce y de la empresa de la que es administrador único, Bellota Finca Santa Marta Sociedad Limitada, una empresa domiciliada en la provincia de Sevilla. Podría no tener ya actividad, pero en cualquier caso entendemos que el historial de José Antonio Marín Ponce hace sospechar que aquí esta empresa también pudiera tener vínculos con la trama, máxime teniendo en cuenta un dato fundamental del que tuvo conocimiento la Guardia Civil, y es que el hermano, Pedro Marín Ponce, participa en el entramajo, trabaja en el fabricante de los productos de la marca La Mecha. Por tanto, esa petición se la vamos a trasladar en breve a la jueza. El auto está fechado antes de que pudiéramos hablar y exponer con más nivel de detalle a la jueza los hechos nuevos de los que tenemos conocimiento en relación a la asistencia de esa empresa. El auto está fechado el día 7 de octubre. En cualquier caso, confiamos en que su señoría incorporará también a esta persona y a esta empresa, con lo que serían un total de 11 empresas y 10 personas investigadas si se admite esta petición por nuestra parte. La jueza considera que de la investigación llevada a cabo se deduce que podríamos encontrarnos ante una trama organizada que ha creado distintas entidades mercantiles, todas con objeto social similar en el ámbito de la alimentación, así como los mecanismos necesarios para eludir el pago de las deudas y obtener cuantiosos beneficios económicos. Más allá de que la última de las entidades conocidas o la última de las entidades con actividad, Madruda y Sociedad Limitada, en paralelo a elaborados cárnicos Mario, porque las dos tenían sedes sociales en naves contiguas y desarrollaban la misma actividad, parece ser, pues colocó en la cadena comercial alimentos para personas, carne procesada con presencia de listeria, lo que ha provocado muertes, abortos y lesiones, por lo cual la causa, que en principio era por cuatro tipos de delitos, ahora se le amplía otro más. Por tanto, delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia, abortos, lesiones y ahora el delito de insolvencia punible, lo que se conoce comúnmente también como alzamiento de bienes, sería objeto de la investigación judicial. En la información que hemos colgado ahora en nuestra página web hay más nivel de detalle sobre el contenido del auto, evidentemente no incluimos los nombres completos de las personas físicas que van a ser objeto de esta investigación patrimonial, más allá de que hay nombres que han trascendido públicamente por motivos obvios y que las sociedades mercantiles, muchas de ellas ya eran conocidas por el historial que había trascendido en los medios de comunicación del señor José Antonio Marín Ponce. La jueza habla de ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que pudieran sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual se ha utilizado a distintas personas en el entorno de José Antonio Marín Ponce. Conocemos ya que en el entorno familiar dos hijos, una cuñada y la esposa, más allá de la posibilidad de que el hermano que trabaja en el entramado Magrudis también su empresa pudiera estar vinculada a la trama, a la empresa que administra, pero es algo también igualmente que habrá que investigar. Hay que tener en cuenta que hace falta averiguar patrimonio y entender si el patrimonio de determinadas personas físicas o empresas se acabaría destinando al pago de indemnizaciones para los afectados y al pago de los distintos acreedores, entre los cuales puede estar la Administración pública, Endesa, de la que se conoció hace semanas o hace días que la electricidad estaba pinchada a Endesa, lo cual también podría suponer si Endesa lo considera oportuno un delito de fraude eléctrico, por el cual igualmente se le podría encausar en este procedimiento o en otra causa. Nosotros estamos a la espera de conocer si la compañía Endesa va a personarse en el caso Magrudis o si va a interponer una querella por ese delito, independientemente de que nuestra prioridad, evidentemente, es el pago de indemnizaciones a los afectados y, en cualquier caso, de momento todo apunta a que no hay dinero suficiente, al menos no hay dinero que haya florecido, aunque todavía no conocemos cuánto hay en las cuentas bancarias que han sido bloqueadas. Entiendo que entre… Bueno, no sé si era novedad el hecho de que la juez vincule, que ya más hay una relación comercial entre Martínez León y Magrudis. La jueza no precisa el tipo de relación, pero se anticipa planteando la necesidad de investigar, porque posiblemente de esa investigación pudiera o no pudiera salir unos vínculos más allá de lo comercial. Pero, en principio, la jueza no está acusando a Comercial Martínez León ni a sus propietarios de ser responsables directos de un delito de alzamiento de bienes. Lo que plantea es la investigación del delito y, por tanto, todas las empresas que se han conocido hasta la fecha tenían que ser investigadas. ¿Esa empresa, Comercial Martínez León y el propietario de Comercial Martínez León, también están incluidos dentro de las empresas y las personas que están investigando? La empresa Comercial Martínez León está incluida en la lista de empresas, lo hemos dicho, en el listado de esas diez empresas. Y, en cualquier caso, nosotros tenemos que decir que dentro del trabajo de nuestro equipo jurídico se incluye el estudio de la posibilidad de pedir la imputación de Comercial Martínez León y sus propietarios por determinados delitos, por el hecho de que pusieron en el mercado un producto que no cumplía la normativa en materia de etiquetado, lo cual ya es una irregularidad, es una irregularidad en materia administrativa, pero también pusieron en el mercado un producto, ese producto, esa carne mechada, que estaba contaminada con listeria. Y nosotros desconocemos en estos momentos si Comercial Martínez León desarrollaba labores de analíticas, etcétera, del producto que hacía suyo, porque lo fabricaba Magrudis, no tenía marca, se comercializaba y la marca virtual, que no real, entendemos que era Comercial Martínez León. Por tanto, tenemos que valorar si vamos a pedir la imputación por delitos vinculados al brote de listeriosis, independientemente de la investigación patrimonial que se lleva a cabo, de la cual se deducirá que Comercial Martínez León tiene un patrimonio, pero no está claro si ese patrimonio se tendrá que destinar al pago de indemnizaciones a los afectados o no. Igual que no está claro si el patrimonio de uno de los cinco detenidos a finales de septiembre y de las empresas a las que está vinculado, Interweb y la empresa Rodríguez y Dorado Alimentación, no está claro si al final el patrimonio que tenga él y esas empresas irán al pago de indemnizaciones o no. De momento lo que se abre es una investigación para rastrear actividades económicas y patrimonio en España y en el extranjero, que, por cierto, es una investigación que se encomienda a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia y, una vez que tenga los datos, los muchos o pocos datos que obtenga, se los cederá a la Ucoma de la Guardia Civil, que es la que tiene encomendada la investigación. ¿Entonces entiendo que el motel León como empresa está también dentro de las siete empresas? No tengo ahora mismo los nombres de las personas físicas, no los tengo enumerados. ¿Nos consta si dentro de los trabajadores que tenías un fardo, Magrudis, había alguien que no fuera familiar? El problema es que nosotros vinculamos directamente, porque, además, es público y notorio y es sobradamente conocido el nombre de la esposa, porque aparece como administradora única de una empresa antigua. El nombre de la cuñada, que aparece también como administradora única de una empresa conocida y es público y notorio, que la cuñada es una de las cinco personas detenidas a finales de septiembre y que quedó en libertad. Hay otras personas que trabajan en Magrudis, una de las cuales es Pedro Marín Ponce, que no está en la lista de investigados a nivel patrimonial, pero que vamos a pedir que se incluya. Otra es Sandro, otra es Mario, pero hay otras personas cuyos apellidos no coinciden ni con Marín, ni con Rodríguez, ni con Ponce, con lo cual desconocemos si son familiares a un determinado nivel. No sabemos si hay sobrinos, primos y eso no sabemos si lo conocerá la Guardia Civil. Nosotros, desde luego, no tenemos el dato, pero también es posible que haya personas que no tengan vínculos familiares, pero que sí tengan vínculos en cuanto a responsabilidades delictivas, cosa que también tendrá que ser objeto de investigación en su momento, si corresponde. Respecto a las personas que vayáis a incorporar dentro de la demanda, dentro de la querella, habéis comentado que hay como unas 90, pero que estáis todavía investigando la documentación. No sé si ya habéis presentado a más y luego también no sé si tenéis la percepción al despertivo que precisamente se está diciendo tanto que Magrudis no tiene dinero, que el seguro es muy pequeño o, bueno, no tiene dinero que se conozca. Si hay gente igual afectados que están que se están disuadiendo quizás de personas que van a decir, ¿para qué? Si igual no voy a conseguir... Bueno, cada afectado tomará la decisión que quiera tomar y lo representará Facua o lo representará otra entidad o un despacho de abogados. Eso es decisión de cada uno. Nosotros queremos ser un instrumento útil para los afectados y lo hemos dicho desde el primer momento. Y el único requisito que planteamos es que los afectados sean socios de pleno derecho de Facua. Más allá de eso, a todo el que nos lo pida, en ese sentido, formando parte como miembro pleno de nuestra organización, los vamos a representar en los tribunales. Hay afectados que pueden estar planteándose la petición de una indemnización. Yo creo que todos los afectados deberían planteárselo. Lo que no se sabe es si habrá dinero o no y si habrá o no una responsabilidad patrimonial, finalmente, de una Administración que se valore en esta causa o en otra causa por la vía contencioso-administrativa. Todavía es muy pronto y, de hecho, hace falta manejar mucha más documentación en relación al papel de la Administración. Y ya hay abundante documentación al respecto, pero creemos necesario contar con más para poder determinar o llegar a determinadas conclusiones que nos lleven a pedir o bien imputaciones o bien abrir otra causa. Pero, de cualquier manera, también hay afectados que la primera prioridad que se han planteado es que se depuren responsabilidades penales. Os puedo dar el dato de que la segunda y tercera persona, la familia que solicitamos su personación porque la esposa ha dado a luz un niño siete mesino con listeriosis que falleció a los cinco días. Lo primero que nos plantea esta familia es que quiere justicia y que quiere responsabilidades penales que sean depuradas al nivel que corresponda y que, por ello, pide personarse. Si luego hay o no capacidad indemnizatoria o hay quien responda de ello, pues, evidentemente, será lo que corresponda. Pero ellos piden, ante todo, prioritariamente, justicia. Estas personas ya se ha pedido desde el juzgado a la Administración información para que se confirme que lo que ocurrió está vinculado al consumo de la carne mechada a la mecha, que efectivamente consumieron y que se trata de la misma cepa. Son tres personas de las que ya habríamos facilitado los datos. La primera es la mujer con la que iniciamos la querella, una mujer afectada de la localidad sevillana de Utrera. Ellos dos. Y luego, todo ese montante de afectados que son alrededor de 90 y nos lo han pedido, estamos haciendo recopilación de documentación. Vamos a posiblemente presentar en uno o dos grandes bloques sus datos. Ya se está ultimando uno de esos bloques. Para nosotros resulta muy importante los datos que planteen o bien resultados de analítica que indiquen que hay listeria o bien un dictamen médico que plantee que entienden que los síntomas son asociados a listeria, que hayan hecho analítica o no, nosotros vamos a planteárselos al juzgado. Creemos que está muy claro que en pleno brote personas que se entendió que por sus síntomas tenían listeria y que encima todos o casi todos ya dicen que habían consumido productos de Magrudis, pues, creemos que tienen derecho a entrar en la causa y que la práctica absolutamente lamentable de la Junta, en contra de criterios de responsables epidemiológicos de zona que ya desde el principio plantearon que había que hacer hemocultivos a todo el mundo que tuviera síntomas, la Junta decide o en el Servicio Andaluz de Salud determinados responsables deciden que mucha gente no va a ser objeto de hemocultivos. Eso nos pareció y nos ha parecido una irresponsabilidad gravísima por parte de la Consejería de Salud y por parte del máximo responsable de la consejería, que es el señor Jesús Aguirre, el que se haya privado a personas con síntomas del derecho a ser objeto de un análisis que en una hora nos dice si tiene o no listeriosis. Y eso entendemos que no debe privar a muchos afectados de su derecho a ser partícipes de la causa penal como acusación particular porque tuvieron los síntomas y tienen informes médicos que acreditan que tuvieron los síntomas, aunque no les quisieran hacer las analíticas. Por tanto, hay muchas personas, efectivamente, que se plantean no acudir a tribunales porque puede suponer un gasto alto, que tengan la tranquilidad de que nosotros vamos a trabajar para que se depuren las responsabilidades penales. Otra cosa es que si quieren reclamar indemnizaciones tendrán que estar en una causa judicial, sea esta o sea otra que en el futuro se pudiera abrir si al final se entendiera que pudiera haber responsabilidad patrimonial de una Administración, cosa que insisto en que hoy sería inadecuado poner en marcha otro procedimiento, porque posiblemente la falta de documentación probatoria dificultaría emprender con éxito una acción judicial por la vía contencioso-administrativa de momento. Tengo una pregunta respecto a Andesa. La juez sí que establece que, no sé, es un delito, pero vamos, que sí que se cancharon legalmente. Sí, es una investigación de la Guardia Civil. Pero no están investigados por eso. El robo de luz, puedo equivocarme, pero creo que el robo de luz es un delito que solamente se puede iniciar una causa por denuncia de parte, por denuncia del afectado. Tanto que Andesa no quiera personarse… Hombre, a nosotros nos parecería bastante lamentable que Andesa, que es una empresa que sistemáticamente se dedica a pedir a usuarios que paguen cantidades de miles de euros, acusándoles de haber robado luz sin pruebas muchas veces, y tenemos multitud de reclamaciones en las que tumbamos esas exigencias de Andesa, y los usuarios acusados no tienen por qué pagar nada porque no robaron luz. En un caso en el que está tan absolutamente cristalino que hubo un robo de luz, lo cual puede implicar una práctica delictiva, está tipificado en el Código Penal, nos parecería absolutamente deplorable que Andesa no emprendiera actuaciones penales. Porque ¿qué pasa? ¿Que a los usuarios de a pie, con los que ni siquiera se cuenta con pruebas, se permite a Andesa pedirles dinero por sicuela y a estos señores no les iba a pedir responsabilidades penales? Hombre, que se lo piensen en Andesa, pero la imagen que va a proyectar va a ser bastante lamentable. Vale, pues muchas gracias. 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 Gracias.